Brian Ruiz encontró a Venegas, cuidado que se puede venir la definición, Costa Rica, el remate adentro, gol. ¡Gol! 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 Ruiz para Venegas, definición exquisita sobre la salida de Penedo. Un balde no, un tanque tampoco, un aguacero de agua completamente helada, lo que le ha caído al Romnel Fernández. Marca Costa Rica, encuentra un espacio en el fondo de la defensa. Y bueno, ahora Panamá le está diciendo, de momento, chao, chao al sueño de ir a Rusia 2018. ¿Cuándo ha marcado Trinidad y Tobago el segundo? Señores, esto no sorprende a nadie, la velocidad le hace daño a Panamá, esta vez le ganaron la banda, nuevamente la banda izquierda, un pase preciso. Entre el lateral y el central y apareció, un hombre que tiene magia, un hombre muy pícaro, un hombre... Mucho ojo, con ese tiro de esquina. Le va a pegar Godoy, ahí viene el centro, es bastante bueno el cabezazo, otra vez pelota, suelta, bajaron a Blas Pérez, entra, no, la pelota no entró, hay penal. ¡Increíble! ¡Hay penal! ¿Qué dice el árbitro? ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 el juez de línea levantó la bandera, corrió hacia el centro del campo, de momento, empata Panamá. ¡Oiga, compañero! ¡Busto gol, vamos a verla, entró, no entró esa pelota! ¡Nunca! ¡Nunca entró! ¡No entró! ¡Jamás! ¡Increíble! ¡La pelota no entró! ¿Qué está pasando? ¡Vean la reiteración! ¡No entra nunca! ¡La toca con la mano! ¡De todo hubo en esa jugada! ¡Pero la pelota no entró! Le estaban agarrando la camiseta a Blas Pérez, lo estaban agarrando completo. ¡Lo tocan con la mano! ¡Esta la jugada! Le estaban agarrando la camiseta y la pelota va hacia él. Para mí era penal. Eso es penal, porque la pelota va para él. Le traba el pie abajo para Colmo. Todavía no tocaba la pelota. Con la mano, ahí le da el rebote. Ahí la toca. Le dan el hombro. La tenía delante, si saca la lengua la mete. No lo hizo. ¿Qué pasó? Se asustó Blas Pérez. No fue por la pelota. Se barrió con todo. Matarrita. Increíble. Bueno, bueno. Increíble lo que está pasando en el Rommel Fernández. Suñas le quedan a los hinchas de Panamá. Cuidado que se puede abrir el segundo. Torres, te lo decía Torres. ¡Gol! 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 Torres, héroe, Robben, Panamá de momento, Estadio. ¡Bajando a Rusia! ¡Robern Torres! El defensa se va a la otra área y define como un 9. Ahora mismo, Panamá se está metiendo en el Mundial. El héroe, el capitán, el hombre importante de la selección. Como aquel gol para empatar contra Honduras en casa. Hoy aparece nuevamente el capitán. El número 5, el criticado, se metió entre los centrales, definiendo como un 9. Nada puede hacer Pemberton. Panamá se está metiendo en la Copa del Mundo. ¡Heroico lo de Massinger! ¡Heroico lo del capitán! Panamá, aguantando la marca, metiendo el cuerpo para que toda Panamá sea un puño apretado en este momento. ¡Histórico para Panamá este gol! Ahí está el capitán que no puede creerlo. La celebración emotiva del bolillo que se metió en la cancha, que no lo puede creer. ¡Pablo, qué está pasando en el Rommel Fernández, Pablo! Bueno, hoy no duerme Panamá. Esto es una locura. Estalló todo el estadio. Todos los jugadores del banquillo se metieron a la cancha. Fueron a celebrar allá con Román Torres. Locura absoluta y total aquí en el Rommel Fernández. Panamá, con este resultado, está por primera vez en su historia en la Copa del Mundo. Se está quedando fuera ahora mismo el equipo de los Estados Unidos. Dieron cinco minutos de alargue. Allá en Trinidad y Tobago. Estados Unidos se está quedando fuera. La isla maldita. Por ahora, para la escuadra que dirige Bruce Harina otra vez. El hombre que los llevó a los cuartos de final en la Copa Mundial de Corea y Japón. Venciendo a México en los octavos. Jugando a un fútbol tremendo. Cayendo apenas 1 a 0 frente a Alemania. Estados Unidos en este momento se está quedando fuera de la Copa del Mundo. Panamá se está metiendo. Honduras se está yendo al repechaje. Drama total en Trinidad y Tobago. Festejo que no termina acá en Panamá. Me lo puedes preguntar, pero la respuesta es clara. ¿Cómo vi que Román Torres iba a ser el héroe? No lo sé, pero me lo imaginé. El evidente subió. Panamá se está metiendo en Rusia. Estados Unidos se está quedando fuera. Honduras se está metiendo en el repechaje. Todavía no acaba el partido. El Rommel Fernández está de pie. Esperando el silbato hay dos pelotas en la cancha. Pito el árbitro. Se acabó el partido. Pero todavía no acaba el encuentro de los Estados Unidos. Ganó Panamá. De momento se están clasificando en Rusia. Pero todavía tienen que esperar. Aguanten el festejo. A escuchar la radio como hacían en los 90. Ahí en España todavía no ha terminado el partido en Trinidad y Tobago. De momento sigue vivo el equipo de los Estados Unidos. Acabó el partido en Trinidad y Tobago. Ahora sí, Panamá se mete en la Copa del Mundo. Por primera vez en la historia. Panamá se clasifica al Mundial. Honduras continúa rumbo al repechaje. Pero esto chicos, la selección de Panamá ya va a Rusia por primera vez en la historia. La imagen es emotiva. Llora el plantel de Panamá. Llora la gente en las tribunas. Todos con el héroe, con el capitán, con Mazinger Torres. Que marcó el gol histórico para esta selección. Metiéndose entre los centrales como un número 9. Lo que no pudieron hacer los atacantes el día de hoy. Llora todo el plantel de Panamá en la cancha. Increíble lo que estamos viviendo. Historia pura. Porque hace unos años, Panamá con su gente era un mar de lágrimas. Llora Escobar. No lo pueden creer. Y sí, señores. Entonces, Honduras al repechaje. Y Estados Unidos afuera de la Copa del Mundo. Está pagando Estados Unidos el mal inicio de la eliminatoria con Jürgen Klinsmann. Así es, así es. La goleada que sufrió en Costa Rica cuando fue despedido tras los dos primeros partidos. Y Panamá se está metiendo en la Copa del Mundo. Ojo, yo sé que es un sueño. Es realmente un hito en la historia del fútbol panameño. Además, lo que sucedió el 15 de octubre del año 2003 está siendo borrado. Por lo que está, por lo que acaba de ocurrir el 10 de octubre del año 2017. Pero Panamá, para sentirse satisfecho, no solo es llegar, sino también hacer un digno papel en la Copa del Mundo. Panamá tiene que mejorar muchas cosas. Totalmente. Panamá tiene que tener coherencia, tiene que, o no tiene que cometer errores que le costaron puntos y que hicieron de la clasificación a Rusia 2018 un verdadero sufrimiento. El bolillo Gómez ahora tiene que, bueno, festejar, pero tiene que relajarse y tiene que mejorar el rendimiento de su equipo para llegar y competir. Y por qué no, soñar con una clasificación a los octavos de final. Todo depende también, por supuesto, del grupo donde caigan. Seguramente no va a ser un grupo sencillo porque Panamá no va a estar, no va a ser cabeza de serie ni nada por el estilo. Yo creo que sí, tienen que celebrar y merecido, es lógico. Pero ya conseguida la clasificación. No se puede hacer realidad, parece que sí, Karim. Parece que el Pío Jorrera ya está en Ablas con el América para regresar al Nido.